Tras la manifestación de protesta que un grupo de estudiantes de derecho de la UCR realizó el pasado 11 de agosto, por supuesto acoso sexual por parte de profesores de la facultad, las autoridades respectivas de la institución informaron a la prensa nacional sobre diferentes aspectos de tan delicado tema. Desde los años 80, la Universidad de Costa Rica, unos 10 años antes de que existiera una ley nacional sobre el hostigamiento en el ámbito laboral y en la docencia, venía nuestra universidad ya trabajando en ello. Lo hizo en el Centro de Investigaciones sobre Estudios de la Mujer, también en el Instituto de Investigaciones Psicológicas. La prensa fue atendida tanto por el rector como por las vicerrectoras de la institución, la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual y el decano de la Facultad de Derecho, quienes, según su área de gestión, fueron detallando las acciones que se toman en la universidad para hacer frente al tema del acoso sexual. Y queremos transmitirle a la sociedad cómo ha sucedido a lo largo de las décadas que esta es una institución que aspira a no tener hostigamiento sexual ni laboral de ningún tipo. Pero somos una institución grande en donde convivimos seres humanos. La Universidad de Costa Rica, como institución, le ofrece a las personas que presentan una denuncia apoyo psicológico, seguimiento de su denuncia desde el punto de vista legal, orientación desde la perspectiva de género y también apoyo grupal. Y hacemos todo lo posible por dar el apoyo idóneo para circunstancias tan delicadas y difíciles como estas. La comunidad universitaria puede recurrir a la Comisión Institucional por medio del correo comisión.contrahostigamiento.ucr.ac.cr y a los teléfonos 2511-1909 y 2511-1984.